Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Comisión de Agua Potable, Alcantillado y Cenamiento del Estado rehabilita la línea de distribución por gravedad de 20, 18 y 16 pulgadas de diámetro en la avenida escénica del tanque La Bandera a la base naval. Estos trabajos beneficiarán a más de mil habitantes, además de que se evitarán fugas y baches en un futuro. La inversión es estatal y es superior a los dos millones de pesos. Vamos a cambiar 7 válvulas de seccionamiento de 4, 3, 2 y 8 pulgadas de 150 hasta 300 PSI de presión. Vamos a cambiar 4 válvulas, vamos a instalar más bien porque ya no existen, no existen. Vamos a reemplazar 4 válvulas de admisión y expulsión de aire de 150, 200 y 300 PSI. Con la instalación de las válvulas de admisión y expulsión de aire, se evitarán derrames de agua potable sobre esa vía. Los trabajos de rehabilitación en la línea de distribución en la avenida escénica van a estar concluidos antes del periodo vacacional de diciembre. Edwin Saratena Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.